Arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, aquí mi chum a mi burrita y aunque vaya enojadita porque no le dice al papá, porque no le dice humay. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás, arre arre mi burrita ya no quiere caminar, que muy pronto llegaremos y te voy a dar humay. Música 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 Se está sacando las cosas De la casa vieja Ya tomaron el techo a la bestia Vamos a hacer Vamos a Vamos a compartir este video Seca la casa La doble rueda de Mateo Raza Venga su madre Pero que nada Y Mateo Ahí está ¿Qué dice mi marco? Esta es mi compa Mateo ¿Eh? Estamos apoyando a la mujer A la viejona ¿Y dónde anda? Ahí está la cocolisa Anda se ayunando A dónde Digo que iba a denudo Ay no la se ayudó Ay 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 Mateo te dejó cargado De todo el asunto Pues aquí raza Pues la vieja cocolisa No está andando Desayunando menudo Aquí andábamos En la casa Donde vivía La La vieja cocolisa Donde vivía El huicho De su mamá Aquí está Mira ya Ya sacó casi todo Y aquí ha chico Y aquí ha chico Tira la plena Allá Del pozo Creo que viven ellos El tipo Mateo El que le hace El chicharón No es el Aquí donde vivía La vieja cocolisa Ya no queda nada Pura madera vieja Pura Láminas viejas Todo viejo Aquí está Aquí está mi compa Mateo En la migaza De nosotros De esta que Que él vende chicharrones Los domingos Vende chicharrones Carnita Machaca Machaca también ¿También puso Mateo? Todo lo dijo el puerco Todos los puerco Machaca no Y vende Asientos Vende Todas las trompas El coche También vende Hasta los gatos Vamos a echar aquí Van a dejar Su casa Todas gruñadas Y van a decir ¿Quién se gruñó? Le va a decir La mujer Por la pantera La Gilberta Los gatos Que tiene ya Este era el caminito Este era el caminito De la vieja Cocoliza Cuando se metió En su casa Hasta los gatos Van a subirlo Van a llegar Todos regados A su casa Dilele Que fuera la pantera De la famosa Gilbertona Para que no vayan A pensar Más que una mujer Pues Y viejo Esto Aguagas Esta preciosa 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 Mira donde vivió La famosa Filatona Ahí está Mateo Su camioneta Ve con él No Para Ya A ver Que Yo ya Yo ya Ahí está La casa De la famosa Filatona Donde Ellos vivían Donde vivían Donde vivían Antes Toda su familia Estamos ya En esta casa Viendo Que es lo que Están sacando De esta casa Ay 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 que se me sacan los ojos Esto es lo que queda De la casa Esa es la famosa Que el doctor No vivía Ella antes Donde vivía Donde vivía Donde vivía Realmente vivía Esa es la famosa Donde vivía Donde vivía Donde vivía Bajo Ché La que la voy a seguir... ¿Qué te van robando a mi mamá? ¿Qué te van a ver? Dejé una, fui a comer. ¿Por qué no llevaste a los trabajadores? ¿Por qué no llevaste a ellos? ¿Ya viste? Un montón. Ya no hay nada, güey. Son los... ¿Están más rápidos ustedes que la Kilberta, viejo? A la verga, había fumado hasta la puerta delante, güey. ¿Verdad que sí? Sí, eso sí. ¿Se quita la puerta delante? Tira esto también, ya. Ya, voy a mirar. ¿Sabes qué está aquí? El tomizador. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que se entiende, güey. ¿No vas a ponerle la comida? A la verga, si se van a meter los hypos para adentro. Aquí está ahí, Copa Mateira. ¿Ya desarmó la casa de la Kilbertona? ¿Qué está volando, hombre? ¿O qué crees que anda enojada la viejuela? Porque le desparpajó toda la casa. Se ha enojado la Kilbertona porque el pateo le desparpajó la casa. Mira, estábamos sin puerta la viejuela. Esto es lo que queda donde vivía la famosa Kilbertona. Se van a meter como los burros de la Inleta. Ahora sí se van a meter los hypos. La ventana se va a quitar. La ventana de frente la va a quitar. La ventana de frente. La ventana de frente. ¿Cuál? Llevo esta silla. ¿El cáliz lo vas a llevar para tu casa? ¿O qué? No sé. Llévatela para tu casa. No, no, no. No para mí. Si se lo vas a llevar para el rancho. Aquí llevamos la silla de la Kilbertona. Donde se sienta, donde se lava el chule. No, no sé qué. ¿No encontrarás el costal de tesoro? Ya. Ah, echa el tomizador de allí. ¿Qué tomizador tú? Ah, echa este también. Este es tu de acá. ¿Quieres hacer la silla? Este también llévatelo para arriba Esta es la silla de la presidencia Ah, este también para arriba, para el rancho, allá no hay silla No, este no, este está mi favor Ah, no, este no Sí, llévatelo para arriba No, 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 en la silla Allá no hay silla en el rancho Por eso ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué más va a hacer? Ah, vieja dice Mateo ¿Qué más dice Mateo? Que va, se va Esto es la silla, güey ¿Eh? Esto es la silla, güey ¿Hasta los gatos le van a llevar? Si güey Bueno ya ven arruñado ya con la vieja de usted Va a decir que no arruñó la Gilbertona Le va a decir va Mira la Gilberton me arruñó No quiso que Que la subiéramos al carro ¿Qué? Esto es un tapadero Gatos de marco chile ¿El cuál? El carbón Hay carbón Porque este aquí está Donde vivía la vieja Cocoliza ya quedó Desarmada Aquí está el cabrón Dile a Mateo que si está pensando en las quejadas del público Me está llevando agua para el rededor No voy a meter aquí más Vete pegada viejón Ahí va el gordito Dale güey O vete para el medio güey O sea no vete para el medio No le vas a meter los cambios a Mateo No le vas a meter los cambios a Mateo Se quiere ir agarrando la verga Mateo No va a estar mentira No le vas a meter la cuarta y la quite Después la séptima No va a entrar Era el gordito Ay 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 Hace para acá vieja para que quepa el gordito Este es la quiruerto de marco Que el gordito de marco ¿Chai con la costa de allá? Sí Aguay 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 Tiene el carro atrás Ya Ya Ay Ay Hay Tiene la randa Es de palazón Acá va la cosa La quiruerto de marco No me voy a comer El barco Ya Ya no hay bien Ya Ya no hay bien Ya me voy a ver Se la pasaba la silbertona sentada, ya sacó todo, ya quitó la puerta, y así quedó esta casa, quedó ya la casa desmantelada como Cuberto quiso, la abuela cocoliza y ya, ahí está mi raza, ya le quitó la puerta, ya quitó todo, bueno pues aquí nos despedimos raza con este video que le compartí, para que la, pues aquí, así quedó la casa de la Silbertona ya, ya toda desmantelada, así ya la desmanteló toda la famosa cocoliza, pues aquí está, y así quedó esta casa donde vivía la abuela cocoliza, y el huicho domínguez, su hermano, que para descanse, que está en el cielo, aquí está, mira, todo esto dejó, ya quedó completamente desmantelada, ya dejó las cosas que no le sirven, y que ya no sirven para nada, porque ya están bien podridas, mira, también podridas ya, la neta de raza, pues así quedó aquí, donde tenía su sala, su cama, y aquí donde era, donde la famosa Gilbertona se sentaba, aquí mero, aquí con una silla, con toda la música, todo volumen, la grabadora, todo volumen lo tenía, aquí se sentaba, y ahora como quedó raza, así quedó la casa de la famosa Gilbertona, aquí nos despedimos de este video, que yo me los bendiga a todos, bye. Gracias. 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 Gracias.